Hola que tal familia gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos aquí en un lugar que se llama Red Rock está como a unas 17 millas de la distancia de aquí de Las Vegas este es otro lugar que pues algo diferente a lo que es la ciudad vamos a estar subiendo a una montaña que está acá de un lado ahorita les voy a mostrar, no sé si alcanzan a distinguir de aquel lado se alcanza a ver un poco que es las montañas rojas y no pues me va a estar aquí conmigo el Chase que me está acompañando déjenme subir para que mostrarles poquito más acá pero como pueden ver aquí esto parece una pilo de pancakes verdad, bueno parece que tengo hombre pero no Chase ya está un poco desesperado que quiera caminar, ya está Chase y pues esto es un día perfecto no es como ni frío ni caliente para las personas que nunca han venido pues esto es una, como se puede decir, un get away a una salida que es afuera de lo que es Las Vegas aquí pueden venir con sus niños, muestra sus mascotas también hay una parte pero está del otro lado que es para acampar pues esto es nada más como venir, caminar aquí dar la vuelta, tomarse sus fotos apreciar toda esta belleza de la naturaleza vamos a ver aquí a este lado brinqué para este lado para que vean esto es cada vez impresionante nunca dejo de admirar como se mira esto, miren formación, que se hacen las cuevas todo esto lo que es la naturaleza esta belleza y pues aquí en ciertos lugares también hay este lo que es rock climbing de lo que a las personas les gusta subir las rocas que viene la gente a hacer sus actividades, deportes a distraerse un poco de lo que es la ciudad yo voy a estar aquí recorriendo un poco a ver que encontramos y pues ahorita nos vemos allá donde están las piedras rojas que vamos a empezar a subir Chase está aquí tomándose un break y con descanso vamos a llegar hasta donde comienza lo que es el rock rock les recuerdo que esta entrada esta antes de llegar a la entrada principal de lo que es rock rock esto se llama calico basin en esta entrada no cobran esto es para las personas que quieran venir pues una caminadita rápida o algo mucha de la gente que es local aquí vienen de familia también al principio hay ahí mesas y sillitas para si quieren estar ahí hacer un picnic comer tomar refrescarse o solo venir a distraerse salir un poco de lo que es la ciudad las personas que vienen por primera vez a las vegas esto es algo para hacer algo diferente fuera de lo que es a los casinos y lo que es la ciudad pues alguien que quiera conocer esto esta belleza del desierto pues es cierto que hay personas que viven en lugares donde hay demasiada vegetación y no han visto esto pues les puede ser interesante o bonito para tomar sus fotos de recuerdo vamos a seguir caminando para llegar hasta el principio donde comienza las piedras rojas vamos a tratar de subir a ver que tanto podemos llegar pues tengo el perro y ciertas partes donde no puede subir porque las rocas pues están un poco grandes para él y pues tenemos que andar con cuidado y a la cosa pero ahorita llegamos a ver que encontramos ahí proba alerta revisando ya saben como van los perros marcando su lugar para cuando vengamos de regreso ellos tienen tienden a a dirigirte o traerte de regreso ahí pueden ver que hay unas personas que están rock climbing aquí subiendo escalando esto es un poco recto para subir pero como vean Chase va sin ningún problema vamos aquí familia vamos aquí llegamos a una a un shelter que vamos a hacer después vamos a hacer vamos a hacer está bien agitado este pobre perro pero le encanta estar aquí siempre quiere ir adelante pero como también se cansa pues deben de traer agua siempre bien hidratados yo pues comí bien antes de venirme, no se si se pueden dar cuenta, que vengo bien lleno, tal vez por eso me dificulte un poco caminar porque también pues cuando se trata de escalar pues es que no debe estar tan lleno porque te dificulta creo para caminar, eso de la edad los años pues no pasan de embalde, ya no es lo mismo como cuando uno tiene 20 años y ya esto no es igual pero todavía hay las ganas y pues mientras hay ganas pues creo que hay tiempo, no falta mucho pero llevamos ya bastante tiempo caminado vean que hermoso está aquí esto, un pinito, vean que se siente aquí esto que es la sombra tendríamos que bajar por aquí porque después no vas a poder bajar here we go this way can you do it, can you do it boy it's okay here we go this way here we go this way por aquí here we go that way Vamos, vamos Lo hizo Vamos a dar la vuelta por este lado Creo que es salir Porque es Vamos a dar la vuelta Vamos, vamos, vamos Ahorita Wow Casi llegamos A lo que es Ese anillo que se ve allá Déjenme les muestro A ver si lo alcanzan A observar No quiere ni salir Ya ahorita en la cámara Está exhausto creo Pero le gusta siempre Estamos descansando Y ya quiere caminar Se para Agarramos un break Y se para siempre Como que no está a gusto Estar sentado por mucho rato Y no doy agua de beber Y no toma mucho tampoco Pues Toma tragos Solo está sudando Ah, parece que lo logramos Estamos llegando aquí A donde está el anillo Que se miraba De allá Pueden ver Esta Aro Ya les voy a mostrar Lo que es esta hermosura Tadá Miren allá Se alcanza a ver todavía No se alcanza a distinguir Un poco lo blanco Que es nieve todavía En aquella montaña Ya ven algunos carros Hermosísimo este cañón Pues han caído yo A algunas partes Parecidas Pero siempre Me parece Espectacular Todo esto Esta belleza Esta hermosura Como es Está hecho Estas rocas Déjenme subir aquí un poquito Nada más Recuerden Recuerden que siempre Tienen que tener cuidado Porque miren Esto es alto aquí Va a pisar con cuidado Bueno familia Ahora vamos de regreso Ya Me les muestro un poquito aquí De lo que Pueden ver El cañón Pues vamos a Empezar a descender Después de que llegamos A lo que fue La cima Quedan 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 Que hermoso Pues venimos de regreso De allá arriba Y ya El mister chido Deseaba que ya De lo adelantara Ya Pues él encontró Un camino Para salir por ahí Pero yo No sé si puedo No voy a subir Por este lado Ok Ouch No Para que te regresas Yo voy por acá No Nice Good boy Ya I think you remember You want to go up here? Let's go Try You want me to go first? Here That's how you do it Go here Here Good boy Let's go That way Ya de regreso Vamos de aquí Digando Este encuentro en la cueva Se mete ahí Quiere tomar otro break Pues aquí Estas cuevas están hermosas Pero no sé Pues la gente Que le gusta marcar Deja rayas Y No sé Le quitan Cierto Cosa hermosa De La naturaleza Pues rayan Y Se mira mal Let's go Ches You want to take a break Or you want to keep going? We can go there Yeah? Bueno familia Aquí vamos Ya por este lado Vamos a ver Aquí llegamos Aquí hay un lugar El Ches Luego entra A tomar agua A refrescarse un poco Se alcanzan a mirar Aquí hay unos pecesillos De las sillas Todo esto Todo esto Está fresca el agua Ches Vamos por aquí Con cuidado Porque está un poco razonosa El Ches Va refrescándose En esta combinación hermosa De piedras rojas con blanco Vean como se ve ahí Miren Los cerquitos Para que puedan apreciar Que esa piedra Que vemos ahí Es lo que hace esta sombra Que está aquí Todo esto Y acá por este lado Pues hasta donde corre Lo que es el agua Que viene filtrándose de allá Miren si pueden apreciar ahí Esta hermosura aquí Esta agua que le da vida A estas plantitas Lo que es a lo largo de esta La trinchera O este cañoncito Que está aquí Miren que hermoso Ahí está nuestro Ches Tomándose una Un descanso En esta sombra Que bien merecido Lo tiene Porque subimos hasta allá Donde se mira aquello rojo Subimos hasta la punta de esa Donde se mira el cañón Donde estábamos hace un momento Bueno familia Gracias por haberme acompañado En este recorrido Pues ya Estamos aquí En lo que es este final Pues Déjenme les muestro un poquito Aquí lo que acabo de encontrar Esto Pues esta hermosa cubita Donde está saliendo el agua Con esto voy a despedir Me voy a dejar entrar aquí Para que vean De donde es donde sale esta agua De esta cueva Vamos aquí Vamos aquí A ver que hay Está hermosísimo aquí Pues está oscuro Pero No se pueden ver aquí el agua Mr. Chase Está aprovechando para refrescarse Tomar un poco de agua fresca De lo que están haciendo aquí Pues estamos terminando nuestro recorrido Y Claro que yo también Voy a dar una frescada de la cara Porque Tengo la cara un poco Como reseca Y con la tierra Que se siente medio Claro pero Pues mil gracias por haberme acompañado En este corto recorrido De lo que fue Red Rock Y pues miren Que belleza aquí En lo que es el desierto Pues se encuentra también un poco de agua Y pues bueno ya No les digo más No les cuento Nos vemos en la próxima aventura Y pues mil gracias por su apoyo Ya saben Los quiero un millón Hasta la vista babies Nos vemos en el próximo video Chau Chicos Unmerecho Chau